Adiós 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 Le doy todo dolor Cómo explicar Señor Lo que tú has hecho en mí Tengo una nueva luz Que ilumina mi existir Atrás quedó el dolor Tristeza y frustración Hay en mí un manantial De gozo, amor y paz Adiós Adiós Le doy todo dolor Adiós Adiós Por su insondable amor Adiós Adiós Le doy todo dolor ¡Si Señor! ¡Ale! ¡Vive! Antes buscaba fama Y gloria terrena Alimentando mi ego De darme de vanidad Hoy canto Hoy canto para su gloria Y le quiero ensalzar Porque sólo Porque sólo el mundo Mi vacío llenar Adiós 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 Por su insondable amor Por su insondable amor Adiós Adiós Le doy todo dolor Adiós 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 Le doy todo dolor Adiós Adiós Adiós